2, 1 Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando una vez más estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes, no me escucho Yo no sé qué está pasando conmigo Es ese, no es el mío, es ese Sí, es ese Bueno, eso lo reclamo ahorita porque no me sigo escuchando No, se está subiendo este Ok, ok Buenas señoras y señores, hoy como costumbre La gatita, muy buenas tardes Buenas tardes Ahí tenemos la gata Yo, señoras y señores, tengo un ojo herido Pero estoy aquí, tremendo Buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos Ok, muy buenas tardes Tenemos a César Celis de Premier Financial Solutions Muy buenas tardes Saludos a todos los amigos Ok, y tenemos como de costumbre a Luis Felipe detrás de los controles Y tenemos un invitado también ¿Cómo se llama? José Luis, también de Premier José Luis de Premier Financial Solutions Están aquí en el día de hoy Recuerden que si ustedes tienen alguna preguntita Algo que contarles a la buena gente de Premier Financial Solutions Nos pueden dar una llamada y nos pueden encontrar a través de dónde, Bombi? La 1030M, 104.7 FM, Mac de Turino en Facebook Ok Y recuérdense que ellos no muerden Es lo que quieren ayudarte Te quieren ayudar con tu problema Ok, ahora aquí yo toqué y ahora me estoy escuchando Y me estoy escuchando bien alto Ok, bueno En el día de hoy, señoras y señores Todos los caminos indican la ley Si la madre naturaleza nos deja Ok, porque Son cosas que pasan en la vida Chequeamos el Safety first Pero no, eso no nos va a impedir, ¿verdad? Ir y pasar una buena noche allí en Desafío Donde se presenta esta noche en la pista de Leyland También les tenemos un calendario de eventos, señoras y señores Tenemos muchísimas cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy Y por supuesto, pues tenemos a César una vez más Cómo ayudar al consumidor Lo tenemos aquí Recuerden que nos pueden encontrar a través de RadioRPM.com RacingSyncMac.com TuneIn A través de mi Facebook Me pueden encontrar también Así que deja tus comentarios allí Y también nos pueden encontrar a través de 104.7 104.7 10.30 a.m Más de Turino en Facebook Ok And the camera is blocking There you go Ay, qué blooper Bueno, y Se está tapando el ojo Tenemos una llamada Oye, esa llamada A las 1 y 5 de la tarde Vamos a cogerla Eso vale Eso vale Buenas tardes Buenas tardes Soy yo primero en fila Ya ven Eso vale Eso vale Como para recoger los cupones Primero en la fila Ok Eso vale Eso vale Bueno, Cheito Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá en la pista de San Croix la semana pasada? Oh, fuimos allá Un equipo compuesto por dos autos Una motora Llevamos la guagua de Pache La Yaneli La Starlet Brown de Corozal En motores MR2 Eso es así Se fue ganador del match Fue el auto más rápido del fin de semana Llevamos una Starlet Gris de Humacao Que se llama La Chapeadora Le dicen la Front Wheel Drive Killer Porque es una guagua completamente de calle De uso diario Rotativa del motor La llevamos para allá Ganó el match Y quedó segundo en el bracket Y Steven Llegó hasta las semifinales en las motoras Estuvimos a cargo de la preparación de la pista Todo el mundo mejoró Todo el mundo hizo nuevo récord Estamos bien contentos Y la gente en San Croix también Así que Verán más de Arecibo Y de este servidor por allá Metiendo manos Se abrieron las puertas Eso vale Qué bueno Qué bueno Sí, gracias a Dios Todo salió muy bien Bien Y ahora lo que se aproxima Que es el próximo plato ¿Verdad? De Arecibo Moros Por la octava Copa Cheo Gómez Cuéntanos Once, dos y trece de agosto Vuelve la El Vuelve el evento Que marca una diferencia En Puerto Rico En la octava Copa Cheo Gómez Este año traemos desde Estados Unidos Desde la Florida A Jerry McCarty A Jerry McCarty A bordo del Wicked Willie Jet Phony Car Qué bueno Hace más de 10 o 12 años Que no vieron un Jet Car Aquí a Puerto Rico Y pues nos asumimos nosotros Este, ahora, este, ahora Este, ahora para, para agosto Esperamos que sea un super show También va a ir el top alcohol Drácter de, 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 Dani Colón Que la oficia Mectec Eh, también va a estar buscando Comper la Comper el récord Que le, que le, que le pertenece a los equipos Todavía de 440 Qué bien Y los compactos Los, los, los B8 Sobre 10 mil dólares En premio Las scooters Las motoras Los viernes El viernes corren los El viernes corren los Front Wheel Drive El martes va a haber un bracket De, de calle Totalmente calle Para los que les gusta El braqueteo El braquetazo Viene Kedy Kuhlman Eh Y otros cogedores Desde la isla de Aruba Siempre vienen a la copa Vienen también Se va a hacer un bracket A las 2 de la tarde El sábado De, de De 8 cilindros Para que ellos también puedan participar O sea que hay Hay cajera Para el que quiera cajera De verdad Claro Eso vale Claro que sí Ahí hay Ahí hay para todo el mundo Este Como lo sabe hacer La Arecibo Motorsport Qué bueno Y precisamente Always Always imitated Never duplicated Eso es así Ay madre En inglés En inglés Todo eso En inglés y todo I like that I like that That's pretty good Ok Así que te vamos a ver Prontito por allí En la pista de Arecibo Motorsport Es un placer para nosotros Eso es Hace muchísimo tiempo Que no íbamos para allá Pero ya se nos dio esta vez Y todo con el auspicio de Al's Pizza La auténtica pizza A estilo New York Y quiero que lo sepan Eso es así La mejor pizza que hay en toda Florida Al's Pizza Pídela con todos los documentos Cuando vaya Pídela con todos los documentos Válgame Dios Entonces sí que la vas a pasar La vas a pasar súper bien Te vamos a dar una pizza Vamos a hacer el batimóvil Con el fuego por atrás Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Cheito Es un placer para mí Nos vemos pronto Ok Y te quedo Lo peor en la copa Seguro que sí Hombre tú sabes cómo es Sí, sí Nada Todo el mundo Que quiera pasar un fin de semana En el mejor ambiente Con una pista Puede proveerle al público De los corredores Esa es la octava copa Cheo Gómez La recibo motos Once, doce y trece de agosto Espéralo No te lo pierdas Eso es Muchas gracias Cheito Gracias Cheo Gracias a ustedes Los quiero mucho Igual, igual Gracias, te cuidan Bueno, vamos a tomar La próxima llamada adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas Hello Buenas Sí, ¿Quién? Ramón Aquí llamando Ramón Oh my God Ramón Tosa Señoras Y señores Desafío Que se presenta Esta noche En la pista De Lakeland Lakeland ¿Verdad? Eso es así Así es que No me escucho Dame un momentito Dame un momentito Por ahí Porque no me estoy escuchando Ahora te escucho Muy bien Ok No, no Cuéntame una cosa Porque tengo ahí Un montón De e-mails Que me han enviado ¿Quién maneja El Tosas Esta noche? El nombre Es Carlos Santiago El guía La guaguita Mi lady Este Carlito Sí Ok Ok Y por ahí Tú estás gozando Porque Algo bien importante Ha ocurrido En el Tosas Y cuando tú Te prestas Para un match Como es El de esta noche Un match Que tiene A todo el mundo Pues bien Bien entusiasmado Para visitar La pista De Lakeland Una vez más Eso es así Este Bueno Te puedo contar Un poquito De algo Pero este Esto es un reencuentro De Javier Ortiz Con Javier Ortiz Conmigo André Ok Creo que fue En el 96 Tuvimos El primer match Que conocí a Javier Ortiz Tremenda persona Personal Este Es buen amigo mío Como lo es Quiero también Tengo que respetarle Esa sesión ahí completa Ok Todo lo que vamos A hacer un reencuentro Ahora veremos Otra vez Este Cuál de las dos máquinas Sería la que Saliera por la puerta ancha Tenemos que llevar El Como dice Los dos sacos Como decimos Pero yo trataré Este Tengo Bueno Tengo hasta el máximo La máquina Y espero pues Poder Lograr lo que queremos Que bueno Y yo te deseo Muchísima suerte Pero Está Wilber en el tuneo Yo sé que el Wilber Está ahí Y tú estabas Tienes los hientes fríos Papá Tú tenías Wilber Wilber Ha sido El programador De mi auto Volví a la mecánica Yo No puedo dejar Salirme de ella Porque Verdaderamente Tuve gente Dándome la mano Pero Tuvimos mucho Desappointment Como uno dice Pero nada Este Hasta ahora Volvimos Estamos ahí Al palo Con ella Estamos haciendo Muchas otras cosas Nuevecitas Gracias a Dios Pues Podemos estar Comenzando Y no A salirse adelante También Tengo las gracias También a Boris Hasta me dio la mano No puedo negar Y el auto también Pero ahora Oficial Pues está Carlitos Santiago Se comunica Brutalmente Conmigo Este Me llevo mucho Como Como competidor Y como amigo O sea Me llevo Estamos de bien Estamos de bien Estamos en la misma Página siempre Y gracias a Wilberg Pues hemos Hemos aprendido Más Porque Wilberg Comunica Bien chévere Y nos dice Que tenemos Que aprovechar Para echar Hacia adelante Y siempre Y siempre Estar atento Este Lo recomiendo Donde sea Porque Verdaderamente Me ha dado la mano Ok Eso Eso es muy importante Pero yo te quiero Hacer una pregunta ¿Por qué es tan personal? ¿Por qué? Porque todo el mundo Me dice Esto es algo personal Algo personal Los corredores De Tampa Enfrentándose A un corredor Que no comienza El otro día Javier Ortiz De Orlando ¿Por qué? ¿Por qué esa tira era? ¿Por qué se piensa Que es algo personal? Cuando Cuando Hay un evento De esta magnitud Bueno Yo diría Es el deporte Y pues Este Como vuelvo y digo Pues hay un Hay una pendiente Que no sé Javier también puede Aportar a ella Yo no digo Este Él es Un deportista Y de los buenos Bueno Y ahí Sí Ahí Pues Un besquite Como quien dice Pero Pero es solo Por el deporte No Personal así Este No hay nada Este Verdaderamente Es para pasarla bien Eso es al frente De las luces Porque ahí Es donde Se dividen Los niños De los hombres Es correcto Y no No solo eso Él me va a llevar Una silla Para yo sentarme Al lado de Hugo A coger el aire Condicionado Para ver la luz Cuando prenda Ay mamá Ay mamá Ahora Yo lo que puedo Yo espero Que no se lleve La crayola Que Carlitos Le va a llevar Para que la use Bueno Bueno vamos a ver Es solo agite Es solo agite Es solo agite Es para pasarla bien Es para pasarla bien Seguro que sea Pero detrás de todo Nomás dice Nomás dice en su canción Quien es el rey Vamos a ver Eso es así Eso es así Así es que yo te deseo Muchísima suerte Gracias Porque esto va a ser Una carrera Bien reñida Y hay muchísimas cosas Detrás de ella Son cosas buenas Son cosas personales Pero por supuesto Todo el mundo Quiere pertenecer Al grupo ganador Y eso lo vamos a ver Esta noche En Desafío ¿Verdad que sí? Eso es así Mi gente Les espero allí Les quiero mucho A todos A fanáticos Como ustedes También de las radios No me puedo quejar Vamos para adelante Y estaré allí Sea como sea Vamos a llegar Vamos a llegar Mira yo tengo Un ojo muy malo Porque cuando tú Me veas mi ojo Tú dices Oh my God Pero yo voy a ir A ese desafío Porque requiere De mi presencia Quiero ver Quien va a ser El rey Esta noche En Desafío En la vista De Lakeland Mira Pero no puedes decir Por el ojo Si no llegas en muleta Como sea Claro que sí Porque allí yo voy Hasta nadando Llego Eso es así Les quiero Y gracias Gracias Tosa Gracias suerte Entonces Un aplauso Para él Para todo su equipo Para todo ese grupo De Tampa Que es tan controversial ¿Verdad que sí? Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Le hablan los Ollitos Hernández Anda por el cara Le hablan los Ollitos Hernández Un bien Ollentes Y ustedes Ah ¿Qué qué? Ollentes El bien Ollentes Y ustedes El culo El culo El culo Esta noche Nos vamos a ver En Lakeland Ok Me voy a llevar Me voy a llevar Mi tornativo Y el Z-28 ¿El Z-28? Seguro Que si Estaba 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 No No tiene Ni una bicicleta Ollitos Hernández Va a correr Esta noche En Lakeland Y le va Le va a dejar Una línea De una bicicleta Negra En la carretera El culo Bueno uno Alguien va a hacer Oh bienvenido Paquito Paquito ¿Cómo estamos Paquito? ¿Cómo lo vi? Si ustedes escucharon Gracias Gracias Se oye Se oye Se oye Se escuchó eso Se cayó completo Está bonito eso Muchas gracias Se oye bien Si se escucha bien Se escucha bien Entonces esta noche No vamos a ver El niña Yo tengo Oye que dicen Que si Que se entera Cuando yo La fiesta En dicho Eso va a ser Volante Vamos ya Vamos ya Vamos ya Ok Ok Seguro 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 Gracias Buenas señoras y señores Continuando con desafío En el día de hoy Que gana el mejor No nos podemos olvidar De Gloria Gersalón Gloria Gloria Ahora con su nuevo tratamiento De oxigol y oxígeno terapia Llámala ahora para una cita Al teléfono 407-275-6494 Oxigol Oxigol y oxígeno terapia No te puede ayudar eso con el ojo Yo iba a ver si César Tenía pelo Pero César tiene pelo No le falta El oxigol No ayuda en el ojo El oxigol es Ok Bueno Y recuerda Participa en el concurso Street League of Products Compra una botella De Tire Shine En la internet Y ya quedas Ya estás participando Para irte de cachete A Las Vegas Y entrar al show Cima Más grande del mundo ¿Verdad que sí? Yep Cima Así es que participa Participa ahora Cómprate Solamente se requiere comprar Una sola botellita De Street Tire Shine Spray ¿Qué más tenemos por ahí? Bombi Rapidito En Lakeland ¿Qué está sucediendo hoy? En Orlando Speedwar Y que ya mismo viene la buena gente De Premier Financial Solutions Esta noche Fantastic Four Come lay and play in Florida Este 12.500 en premio 12.000 Várgate Hay mucho dinero Esta noche Sí hay Sí hay ¿A qué hora abre? No veo la Gates open 11 a.m. To midnight ¿Es eso? ¿Es eso hoy? Ok ¿A qué hora? Fantastic Four Dice 11 a.m. Abren a las 11 de la mañana Hasta las 12 de la noche Hasta las 12 de la noche Así que puede Pero nosotros nos vamos Vamos pa' la iglesia Ok Desafío Ahora El desafío es Sí Ok Tosa versus Dream Machine Full Chassis Tampa Versus 3.4 Chassis Orlando Match race in the 4 second zone Están gozando ellos Sí Super quick Quick bracket Orlando versus Tampa Only $60 for the tech card $1,500 for the winners Ok Y luego Esto sucede El 12 de agosto Agosto 2 de 12 Fuel Tech American Muscle And Modified Import Shootout That's gonna be good 5.000 pesos en premio Párgate Ok Llegan presente Va a estar bueno Mira Paquito está tocando el 4 Paquito está Ticun 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 Felipe debe poner Y poner la cámara para allá Para que vea a Paquito Tocando el 4 Sí No te falta un vasito Ahí va Ahí va Ahí mira Ahí lo vamos a ver Ahí está Ticun 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 tic hoy tiene los dos ojos hoy en Mazda yo estoy herida de mi ojo como la semana pasada no la violencia doméstica no fue un puño no, es otra cosa fue el gatito señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos con la buena gente de Premier Financial Solutions no lo quiten ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine el que no salpica tu carro, pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine cualquiera y viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpica era, llegó el mejor el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine pídalo en tu tienda favorita el de la lata negra, el Wet el que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando en Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423 al pizza no es la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 fabricación de autos de competencia medio, tres cuartos y full chasis roll bars, roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club tienes problemas de crédito arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras seguro de salud y de vida oficinas en toda la Florida Central llama ahora al 407-440-1010 expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación arregla tu crédito paga tus deudas rápidamente planifica tu retiro consulta gratuita en Premier Financial Solutions queremos ayudarte visítanos y busquemos juntos la respuesta llama ahora 407-440-1010 Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente de calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto recuerda que estamos comunicables en el número 407-260-0000 lo pueden ver ahí en pantalla bueno y ahora estamos con la buena gente de Premier Financial Solutions muy buenas tardes César ¿cómo estás en el día de hoy? ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? porque sé que esta sección es muy famosa ya ustedes se han convertido en algo que el público lo espera a la 1 y 20 de la tarde todo el mundo espera los buenos consejos de Premier Financial Solutions muchas gracias Magda por el tiempo saludos a todos básicamente en el día de hoy queremos tocar un tema que no es muy popular ya que mucha gente no sabe sobre todo los empresarios de negocio mucha gente tiene negocio y no sabe cómo establecer un crédito de negocio que es algo que no es común hoy día tenemos en la casa la persona encargada en la oficina en hacer ese tipo de de cosas en cuestiones de crédito comercial y también los préstamos José Luis si le quiere dar unas palabritas José Luis buenas tardes José Luis ¿cómo estás? bienvenido a Revoluciones muy buenas tardes gracias por la invitación y a todo el público que nos oye mediante tu gran emisora gracias, gracias bueno y ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? bueno, lo que realmente queremos mayormente es informarle a todos los empresarios aquí en todo el estado de la Florida es que nosotros contamos con un equipo maravilloso bien grande como Iván de León y César Celis en ayudar a las personas a construir un crédito de negocio para un comerciante para que pueda tener mejores accesos a créditos y a líneas de crédito ok y puedan expandir su negocio de una manera correcta sin usar el crédito personal que es lo que muchas personas están usando entonces eso cae en muchas contradicciones con los intereses que les cobran a todos les niegan los préstamos ok César así es básicamente como dice José Luis te puedo decir que nos sentamos con muchos empresarios y eso es lo que vemos siempre que nadie tiene un crédito de negocio es bien complicado porque no es como el personal que usted tiene una tarjeta de crédito y empiezas a activar crédito como tal en el parámetro de los negocios es completamente diferente o sea hay que hacer varias cosas y para eso también tenemos la solución eso es lo bueno la buena noticia es que estamos especializados en diferentes áreas y José Luis es la persona correcta en este caso y darnos toda la información al respecto ok y por eso es bueno contar con profesionales como lo es Premier Financial Solutions ellos están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee con teléfono 407-440-1010 y también puedes llamar a César al 407-486-7849 si usted tiene un problema ya sea de cualquier cosa porque yo los veo a ustedes como una sombrilla algo bien grande donde abarcan todo donde abarcan todo así es que si usted tiene algún problema llame a César o llame a Iván y ellos le van a poder contestar esa pregunta que usted tiene y sobre todo lo mejor de todo esto es que es completamente gratis así es ¿verdad? ustedes no cargan nada ¿verdad? van a tener una asesoría de primera exactamente con los profesionales del patio yo les llamo porque ellos están en todas partes en todas partes también tenemos una oficina en Orlando muy importante ya vieron una oficina al ladito de la Oak Ridge está cerca entre el Florian Moll a cinco minutos del Florian Moll entre Lancaster y la OVT exactamente así que no lo piensen más llámalos ahora al 407-440-1010 o llama a César al 407-486-7849 oye ¿y por qué es importante tener estos seguros para nuestras compañías? los seguros en general bueno es importantísimo porque en lo personal uno nunca sabe qué le puede ocurrir uno puede tener un problema que sea accidental de muerte que la gente no realmente piensa en esto cuando ocurren los problemas ahí es donde nos vemos desafortunadamente pidiendo a la gente ok pero te voy a explicar alguna gente dicen ay yo no voy a anunciar la compañía mía porque si me pasa algo me demandan eso es verdad ¿en qué sentido? que ponen el logo afuera de la compañía y están asegurados en el automóvil en el automóvil eso es verdad bueno lo que pasa es que hay que ver cómo le hicieron el seguro en esa parte de property management tenemos especialistas en la oficina que si nos llaman ellos te pueden responder yo más me dedico en la parte comercial de crédito de negocios préstamos ok y José Luis la persona también la persona que está buscando algún préstamo para su negocio para expansión bueno ya lo saben aquí está José Luis el hombre que le hace el sueño realidad exacto y muy importante José Luis si les puede decir a las personas oyentes cómo trajo un poquito de los préstamos porque no es la tradicional que ustedes escuchan que es complicado aquí es otro parámetro el proceso es fácil no hay que tener miedo no, no para nada aquí no acabamos a nadie la mejor manera bueno tenemos los préstamos para negocios existentes para aquellos pequeños empresarios que tienen el potencial pequeños negocios a veces exactamente y entonces lo podemos ayudar con un capital más grande para que se pueda expandir o también lo podemos dar una business consulting para ver si ya la persona puede entrar a una compra de propiedad comercial se necesitan licencias cuando para esos pequeños negocios ellos necesitan tener una licencia ustedes los asesoran en cuanto a licencias que deban de tener y cosas así correcto nosotros lo ayudamos con todo algo muy importante que quiero tocar es en el business en el crédito para empresarios en un crédito corporativo que nosotros hacemos es un programa por seis meses con 100% de satisfacción garantizada lo que quiere decir que si yo pago me devuelve mi dinero si no estoy satisfecho correcto va a haber resultados en otras palabras si la persona tiene un negocio empezando obviamente hay que llegar a una manera de hacerlo no es nada más que aplicarse ya pero si la persona se mantiene en el programa seis meses y hace las recomendaciones que le decimos van a tener garantizado por lo menos varias maneras de financiamiento hasta 50 mil dólares como mínimo eso es una manera muy muy buena porque imagínense una persona que está empezando un negocio o un dueño de negocio existente tener contar en seis meses saber que va a tener 50 mil dólares ya lo saben seis meses y no importa su crédito personal seis meses esto va con los créditos como se llama de compañía claro que sí bueno continuamos con ustedes pero vamos a tomar esta llamadita adelante estás en el aire buenas tardes claro sí buenas tardes qué tal cómo está Ricardo de Rainbow ¿cómo está Ricardo de Rainbow bien bien ¿qué tal? ¿cómo anda todo? ¿cómo les va? muy bien aquí con la buena gente de Premier Financial Solutions así que si te tienes algún problemita esta es la gente para llamar también además de además de consentir tu mascota ¿de qué nos vas a hablar hoy? rapidito bueno rapidito solo dejarle saber a los a los dueños de mascotas que tienen que tomar en cuenta que en estos días he estado muy caliente afuera es bueno mantenerlos en un lugar fresco y ventilado donde ellos puedan estar porque las calores son coales para ellos y si los quieren pues meter adentro de sus casas o algo así lo mejor nos llaman hacemos el servicio de gloomy y lo entran limpiecito para adentro para que su mascota mantenga se mantenga bien ventilado claro que sí ahí tienen la preciosa lía donde le están limpiando los dientes donde la están bañando y todo eso usted lo consigue en Rainbow Grooming con teléfono 407-956-7499 si quieres consentir tu mascota oye dale una llamadita a Ricardo que rapidito te soluciona el problema ya sea de pulgas ya sea de lo que sea te da asesoramiento también ¿verdad que sí? Sí al 956-7 407-956-7466 ok ya lo saben llemen a Rainbow Grooming completo móvil Grooming Services ellos si tú no puedes ir a tu casa a la casa pues él va a tu casa con con todo el equipo que tienen para consentir la mascota bueno pues algo más Ricardo algo más no pues nada nada más que recuerden que tienen un 10% de 10 dólares de descuento cuando hagan su primera llamada y mencionan que me escucharon en su programa muchas gracias claro que sí así que bueno saludos a todos y que tengan buen fin de semana ok muchas gracias bueno pues vamos a continuar aquí rapidito ¿qué nos quieres decir aquí ahora? César para completar mira cómo somos nosotros brincamos de cómo arreglar tu crédito brincamos a Rainbow Grooming y tenemos la facilidad esa es la magia de la radio ¿verdad que sí? así lo podemos hacer entonces básicamente le decimos a las personas si tienen alguna duda pregunta que no lo duden llámenos no pierden nada créanme muchas veces las personas dicen bueno voy a dejar eso no lo voy a hacer y hacen lo que toda la gente hace no toman tiempo para ellos mismos no toman tiempo para estrategias de negocio y por eso desafortunadamente los negocios fracasan en los primeros años porque no tienen una asesoría de profesionales no saben lo que hay afuera creen que porque tienen un crédito limitado no hay solución creen porque la compañía no está generando mucho dinero pues no hay solución tampoco pero llámenos de verdad no se van a arrepentir tenemos soluciones completas personales como tal para su negocio que bueno que bueno así es que estoy un poquito desconcentrado porque verdaderamente me molesta que quieres agregar José algo que me gustaría agregar muchísimo es yo sé que nuestra gente nuestra comunidad latina somos gente muy trabajadora muy emprendedora correcto y algo que me gustaría tocar es yo sé que hay muchos empresarios que ya están en negocios establecidos por más de 10 años no se mantengan pagando una renta donde realmente no van a recibir nada a cambio yo les aconsejo que nos den una llamada cuando tengan una oportunidad para poder sentarnos y ayudarlos en ponerle una propiedad comercial donde pueden construir algo que es para ellos y así pudieran generar mejor tener algo que es de ellos propios donde pueden acumular un valor que tienen para ellos si hay mucha gente que todavía alquila para tener su taller de mecánica y alquila para tener su oficinita y es increíble hoy en día como tú le puedes sacar un provecho a eso le puedes sacar provecho hay mucha información que nosotros le podemos ayudar y que ese consumidor no conoce que eso es bien importante que a veces tenemos todas estas cosas somos dueños de negocios y no sabemos lo que tenemos entre manos correcto y entonces tenemos un equipo especialmente para ayudar a las personas a dar ese brinco ese salto para que ellos puedan estar en un mejor estado financiero y no es lo mismo pagar un alquiler que tener algo tuyo eso acumula un valor es correcto así es así básicamente ya saben darnos una llamada en cualquier aspecto financiero no solamente de negocio ya saben que en lo personal también le podemos ayudar tenemos las herramientas podemos hacer cita uno a uno y con mucho gusto le damos las alternativas para poder llegar a su meta final si es una casa si es un automóvil lo que quieran claro que sí y si ustedes sabemos que la gente es bien shy verdad y ellos no quieren llamar una vez más les voy a dar el teléfono ellos están localizados en Kissimmee en el 821 North Main Street en Kissimmee con teléfono 407-440-1010 puedes llamar a Iván o si quieres llamar a César el 407-486-7849 así es que ya ustedes saben para cualquier pregunta aquí tienen los profesionales Premier Financial Solutions lo que vamos a hacer ahora verdad vamos a un corte comercial y regresamos en breve ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine el que no salpica tu carro pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma le echas un Tire Shine cualquiera ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpicaera llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine pídelo en tu tienda favorita el de la lata negra el wet el que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir el que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando Empower Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita Powder Coding Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coding Specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407 452 24 23 al pizza no solo tiene y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Berlin Race Club 407 910 8226 fabricación de autos de competencia medio 3 cuartos y full chasis roll bars roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club ¿tienes problemas de crédito? arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras seguro de salud y de vida oficinas en toda la Florida central llama ahora al 407 440 1010 expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación arregla tu crédito paga tus deudas rápidamente planifica tu retiro consulta gratuita en Premier Financial Solutions en Premier Financial Solutions queremos ayudarte visítanos y busquemos juntos la respuesta llama ahora 407 440 1010 Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen porfolios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407 694 2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407 694 2654 Iturrino punto com muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos a revoluciones por minuto y ahora con frecuencia FM 104.7 nos puedes encontrar FM estamos bien contentos y tenemos por ahí una llamada bien importante el señor Edwin Colón así es que muy buenas tardes señores Edwin ¿cómo usted se encuentra? ¿cómo usted se encuentra? aquí estamos en Cooperstown con Iván Rodríguez Ok ¿y qué hacen por ahí? ¿qué están celebrando por ahí? Tatato Cifredo los programas de Mekke Racing estamos con Iván Rodríguez que va a estar captado al Salón de la Fama de la Pelota que bien que bien y estamos aquí esto va a ser el cuarto puertorriqueño en el Salón de la Fama así que vamos a ver pero bueno me imagino que es de fiebre que queremos hablar claro que sí ahora nos cuenta nuestro corredor nuestro campeón se encuentra en Chicago este weekend y creo que hay otro puertorriqueño también que se unió Nazareno Nazareno no es Nazareno el principio Nazareno fue el invitado y Nazareno fue el que habló de nosotros y así fue que fuimos los dos hasta allá ah que bien este ahora no nos está yendo nada de bien para poder cualificar por lo menos un 4-2 y estamos estamos teniendo mucho problema con el carro y recuerda que es al octavo es correcto como los carros son nuevos se están tirando para todos lados pero bueno para el frente entonces las cajitas estas que son las reguladoras de los IPs de nosotros aparentemente ya no las hacen en Estados Unidos las hacen en China o algo porque están explotando y nos tiene un poquito enojados cuando vayamos a Australia ahora como ellos si hacen manufactura se las vamos a presentar y si las podemos mejorar porque ahí es que está el problema en verdad no tiene como que la calidad de management para uno poder bregar con él no sé si es que la caballería que dice que de tanto amperaje no es que son así las cosas y pues como es China nosotros estamos escribiendo diciendo mira ya llevamos cuatro cajitas y ese es el problema que estamos cogiendo la cajita que controla la computadora nos está dándonos muchos problemitas ok vamos a decirlo así vamos a hablar ahora de ese gran eventazo que ya mismo se presenta en Australia en el Jamboree y que de un eventito se ha convertido en tremendo eventazo wow bueno nunca fue un eventito era un evento de un día nada más eso sigue en Puerto Rico los eventos son de dos y tres días ok y también se nos había dicho que no lleva tanta gente como en Orlando o algo así pero que los corredores estamos de más decir que son tremendos caballos ¿verdad? ajá el asunto es que al Puerto Rico y allá ahora va Malasia como lo había dicho este Japón Nueva Zelanda y otros países cercanos que ya se ha convertido en un evento de casi cuatro días porque fíjate tenemos dos días de práctica y dos días de eventos de verdad wow creo que ya hay 183 carros inscritos porque eso nunca había sucedido Dios mío ¿y cómo están los ánimos? y está bien parecido a Puerto Rico gente que había guardado el carro por mucho tiempo pero están reparando le están dando cariño como uno dice para aparecer la daña y yo le dije a ellos que tuvieran mucho cuidado con ese tipo de carros claro porque eso es lo que queremos evitar porque sabemos que llevan el carro pero como no están consistentes o tienen un accidente o rompen ok y ahí es que perdemos el tiempo ok ¿y cómo están esos ánimos de nuestros corredores ya que han sido invitados para este evento que ya es algo único en su clase el Jamborí algo tan importante en Australia y Puerto Rico ser uno del equipo que va a representar nuestros colores MECTECH Institute o MECTECH Racing todos están entusiasmados tienes que entender de que nosotros no vamos a ir a improvisar desde el momento en que a nosotros se nos dijo que íbamos a ir a Australia lo cogimos bien en pecho ustedes no nos han visto corriendo cualquier evento por ahí nos han visto haciendo las prácticas pertinentes haciendo los ajustes pertinentes y teniendo los accidentes pertinentes y reparando los carros cuando hay que repararlos inmediatamente ok así que si nos vamos caro por carro pues Falito ya cumplió con su meta que era hacer el récord mundial y llegar allí como campeón mundial que bien yo no voy a hablar mucho de Falito de Falito todo el mundo si no lo conocen estamos hablando del carro que más campeonatos ha ganado en la historia del tradeo es correcto eso lo podemos probar y es un carro que constantemente le rompen un récord y esta es la vez que más tiempo ha tomado en recuperarse porque la situación era así pero se recuperó se hizo la matemática y el carro es campeón mundial allá es el que más batalla va a tener porque casi todo el mundo es cuatro pistones y dos rotores allá es cuestión de cualificar sólidos tratar de cualificar primero y entonces acomodarnos en la batalla con la luz braqueteando recuerda que nos van a poner este peso cuatrocientas libras ok ok wow ay Dios mío eso es lo que se está hablando las prácticas son sin ese peso y el evento es con ese peso ah ok ahí cambia ahí cambia supuestamente supuestamente no entiendo pero vamos a ver si es así se han sentado a ustedes como escuela como equipo a descifrar a hacer una línea de ataque para esta gente seguro como siempre y cada cual es bueno que lo recalque otra vez estos carros son laboratorios nosotros conseguimos información data que luego se lo transmitimos a los estudiantes humedad temperatura cuánto se puso y cuáles son los traquetes que le hacemos las computadoras electrónicas etcétera etcétera así que esa data cada vez que viajamos nos ayuda a poder impartir nuestro conocimiento a nuestros estudiantes en cuanto a la pregunta que tú me estás haciendo de de Australia como tal de que si ellos están inspirados de que si ellos están ready de que si ellos no quieren ganar contra este manda sinceramente esa gente está gastando un mineral si tú miras en lo del internet yo nunca he visto que yo creo que el evento se le va a llenar no tan solo de carros sino también de público y ahí pues yo espero en Dios que le recupere los chavos porque él invirtió más de 65 mil pesos en nosotros hablando de números quiere decir que le pagamos más lo que se vaya a gastar allá si nos pagaron completamente el pasaje la estadía la comida el aceite cualquier cosa que vayamos a utilizar claro sin las cosas de electrónica que rompamos y lo de metal que rompamos todo lo más tapado que bien que bien y déjame contarte algo cuando regresemos de Australia hay sobre nueve invitaciones ya para que nosotros vayamos a correr entre la corbeta y los impuestos eso eso vale eso vale porque ya ya nos fuimos bien lejos y ahora nos quieren acaparar ahora es que nadie es santo en su pueblo exactamente no no es increíble es increíble no tenemos ni pista verdaderamente en Puerto Rico ya para esto pero estamos ya lo que estoy seguro es que vamos a ir a las mundiales de Maryland y estamos tratando como podamos llegar a Orlando a correr la octubre tenemos que estar allí estamos muchachos diciendo a esta gente mejor me saca los carros rápidos a Australia no quiero irle el cuentito de tres semanas después ya estamos hablando de eso porque queremos llegar a Orlando hay que hacerlo en octubre que bueno muchísimas gracias señor Colón un solo comentario quiero hacer bueno porque queda todavía mucho tiempo de viaje muchos programas tírelo ahí ya tenemos en Australia carros que están bajando los 590 en 239 millas ya tenemos o sea yo estoy bien seguro que estos mes y pico ellos van a darle bien duro y van a hacer muchas prácticas y va a ser una competencia bien reñida y la vamos a tratar de transmitir como podamos en vivo a través de Mestec College o Mestec Institute en la página así que estén pendientes que bien que bien pero eso es a las 3 de la mañana bueno pero creo que va a ser un poquito más tarde creo que sale como a las 9 a las 8 por ahí 8 o 9 de la mañana ay que bien que bien que vamos a estar pendientes vamos para encima gracias a Dios que en Puerto Rico lo están siguiendo la prensa no sé si lo sabían por primera vez la prensa en Puerto Rico la primera vez no pero ya lo están cogiendo como con más cariño como que quieren informarlo mejor y ya estás viendo que las noticias la prensa está siguiendo ya el deporte de la aceleración gracias a Dios eso hacía falta claro que sí si hacemos récord lo hacemos en nuestro país pero no sale no se veía eso y ahora la prensa está reconociendo que eso es bien importante oye porque es de tu pueblo de tu país que te va a ayudar un montón para tu crecimiento económico estoy hablando como digo yo si quieres crear regresas tienes que crear innovación y eso lo hemos estado haciendo por muchos años estoy hablando todo el pueblo como tal y lamentablemente pues estamos en la situación que tenemos pero somos buenos y vamos a echar para adelante tranquilo eso merece un aplauso muchísimas gracias les deseo muchísima suerte y mucha suerte allá a Isaías Rojas en este weekend muchas gracias señor pues nos vemos después que Dios bendiga Borinquen nos vemos en la pista gracias bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes Manta ¿cómo estamos? oh my god esa voz me suena esa voz me suena esa voz me suena a desafío no 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 casi casi ¿quién ¿quién es? ¿quién es? no quiero la doña Irene doña Irene pero doña Irene tú sabes tú me tienes que decir tú me tienes que decir doña Irene ¿a quién tú vas? ¿tú vas al Tosas o vas a Javier Ortiz? dímelo ahora no sea no te esconda para decirlo no 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 yo no me escondo para nada para nada yo me escondo dime dime ahora yo de verdad yo voy a mi panita que fuerte fuerte Javier con el Dream Machine ok al Dream Machine ok yo no voy a decir nada porque soy neutral tengo dos amigos dos amigos bien grandes primero Javier Ortiz segundo el Tosas son bien y Carlitos y bueno son que gana el mejor que gana el mejor que es lo único que podemos decirle ahora mismo ese no fue el mensaje que mandó el Tosas pero ok pero 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 son dos grandes corredores Carlitos versus Javier Ortiz no nacieron el otro día no son unos rookies se conocen el volante conocen las manías de cada uno así es que vamos a ver es algo extraordinario donde se presenta en la pista del England desafío esta tarde los portones abren a las 4 y 30 y que tienes que agregar tú porque yo sé que tú debes estar allí de cabeza sí nosotros vamos a estar participando en el evento vamos a llevar el F7 del poseído de la mecánica Pito y programación Tiares Morse de Tony Fistel vamos a estar allí probando el carro también porque se le hicieron unos octres y se le sacaron unos caballitos ahora vamos a ver si los podemos aplicar a la brea que bien como dicen estaremos allí dando la cara dando batalla dando batalla porque déjame decirte Doña Irene esto no se daba hacía muchísimo tiempo yo espero que la madre naturaleza nos deje ¿verdad? hacer este gran evento y que venga que venga la gente a ver nuestros corredores porque las gradas son los que hacen que vengan a ver a estas estrellas del deporte de la aceleración como lo son los que se van a presentar esta noche en la pista del England donde ya ya es algo reconocido y desafío el nombre lo dice todo desafío así es que que gane el mejor para mí esa es la casa de los impos Leila ahí es que empezamos todos todos empezamos por ahí todos empezamos claro que sí ese vencito va a estar bueno le digo a todo el mundo que ese vencita porque va a estar buenísimo y la cajera va a estar súper buena porque son dos carros que son bastante fuertes están corriendo sus números son constantes va a estar buena la cajera claro que sí bueno pues yo con ti eso voy a Ortizio ya tú vas ya tú vas Javier yo con ti eso voy a ir para adelante bueno vamos a ver vamos a ver pues muchas gracias gracias doña Irene gracias igual gracias por tu participación y nos vemos allá bueno señoras y señores Luis Felipe Tesla vamos a dejar vamos a dejar que Luis Felipe se inspire la General Motor piensa parar primeramente la producción del Bolt porque se ha quedado con 7000 autos quedados allí no bueno tienen 7000 fabricados pero solamente venden como 170 al mes no los compran ok qué pasó ahora con el Tesla 3 entregaron los primeros 30 Tesla eléctricos ayer no el viernes a su no ellos que lo reservaron y hay solamente 500 mil reservaciones válgame 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 no wonder la General Motors dice pues déjame parar la producción en esta porque le están comiendo los dulces por el otro lado Tesla no joke es correcto y posiblemente ese puede ser el auto que tú y yo tengamos o que Bombi tenga si no no es un carro de 100 mil dólares o de 25 mil dólares 35 mil gata y no echa gasolina nunca no hay que echarle gasolina porque es eléctrico ese precisamente va a ser el futuro de nuestros autos yo lo veo venir no 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 recuérdate y también para el dragueo y para el dragueo lo hay para el drag ya hay uno por ahí está partiendo el bacalao al final mi carro eléctrico no le tengo que echar gasolina no tengo que comprar la gasolina esta especial el futuro va a ser eléctrico créeme que en el futuro entonces para recargar el carro te van a cobrar porque si no van a pagarme la gasolina no algo curioso sobre legislación en los estados donde hay mucho carro eléctrico ahora quieren cobrarle un tax adicional porque como los carros de gasolina pagan tax en la gasolina pero si tú no echas gasolina no pagas tax quieren cargar un tax adicional que cuando conectes el carro vas a tener que pagar pero tú sabes que ellos siempre quieren ganar siempre es como la política quieren ganar así es que si puedes ordenar el auto ahora en el 2018 lo puedes tener porque te lo te lo hacen a tu medida la semana que viene tengo el Tesla fuera parqueado no se olviden la semana que viene la semana que viene bueno vamos a saber la semana que viene pero Bombi dice que nos va a traer un Tesla nos vamos a montar en el Tesla y recuerden que una gran algo bien bien emocionante del Tesla es que él te maneja solo él te maneja solo y ya Bombi lo probó él está muy emocionado la que no lo he hecho soy yo pero recuerden que yo no voy a llegar yo voy a llegar con los dos ojos así como soy ahora lo bueno es que no necesitas los ojos para ir al Tesla exactamente dice Bombi que nosotros salimos de casa se acostó para atrás y lo llevó al sitio nosotros empezamos a hablar empezamos a hablar por el camino y este dijo a Papka y salimos de la casa aquí en Orlando y el auto nos llevó al taller él le da la orden y ya ok Bombi que pasa si el radar allá arriba se echaba ajá no sé decirte yo me quedo mirando el condenado yo me quedo mirando yo voy a tener gringolas mirando pero lo vamos a tener pronto aquí en Revoluciones la semana que viene el sábado hay un Tesla aquí vamos a hacer un live del Tesla adentro manejando solo claro que sí vamos a hacer un live no se olviden mi gente la semana que viene eso va a ser en Revoluciones por Minuto la hora y 57 de la tarde ya no queda mucho tiempo verdad que sí recuerden todos los caminos indican a Leyland desafío esta noche el Tesla versus Javier Ortiz dos grandes hombres Carlitos manejando el Jaimito Jaimito happy birthday ah happy birthday pero quien maneja el Tosas hoy Carlitos new company Carlitos y Javier maneja el Dream Machine acuérdense esto es historia y esto se va a dar en Leyland digan presente apoyen al calabazo de hacer la vuelta es correcto recuerden Gloria es el salón si quieres con su nuevo tratamiento de oxigol y oxígeno terapia llamala ahora al 407-275-6494 la buena gente de Premier Financial Solutions si tienes algún problema llama a los profesionales al 407-440 mira antes de irnos te quiero enseñar algo bien raro en Japón dale están cogiendo los carros rotativos y poniéndole los mofles de que era se los ponen a los banshee los mofles de banshee mira ahí está el video tan loco bueno mírenlo ahí poniendo el carro rotativo con un motor de banshee no no motor rotativo por el sistema mofle por el mofle de banshee ay que feo se ve son las cosas que se encuentran bueno señoras y señores ya no queda tiempo para más gracias a todos muchísimos recuerden muchas gracias a nuestros auspiciadores y nos vemos en Leyland esta tarde gracias a todos la fiebre te sentía oye en lo que comienza la fiebre yo voy a montarla en la grande dieta